Música Hola pandillas, el día de hoy me encuentro solo porque mandé pastillas a la puchis, estoy solo yo Hola pandillas, ¿cómo están? ¿Ya saludaste a puchis? Porque pues no tenemos saludadora Tú no dijiste que solo te grabaste solito Te quería hacer esta maldad, esa mala jugarreta Hola pandillas, seguimos aquí en Miami, bueno acabamos de salir del hotel El hotel mayanesco, ¿qué estás viendo? Una ardilla Pandillas, realmente estamos bien contentos, tenemos una super vibra bien feliz Ahorita la señorita que nos trajo del hotel al Uber iba tan feliz, era cubano, nos contaba Transmitió buena vibra, ¿verdad? Sí, era como bien linda Quiero pensar que yo también transmití buena vibra a ella Y porque yo también me porté muy chido, platicamos de Cuba, platicamos de la vida ¿No le pregunté su nombre? Sí, New York Se llama New York, se llama New York porque aparece ahí New York Y aquí hay algo que no puedo decir, pero continúo Bueno New York, si estás viendo tú este video, quiero decir que eres muy agradable Y vas a tener mucho éxito con lo que estás haciendo si sigues transmitiendo tan bonita vibra Y en este viaje nos pasó como un fenómeno muy extremo Que es que muchísimas personas que nos encontramos, o sea ya sean taxistas, de Uber, restaurantes, no sé, turistas Tuvieron una vibra súper bonita, ¿verdad? Vibra bonita, vibra muy bonita A las personas que sintieron que conocimos en las Bahamas Súper buena onda, ¿verdad? Súper buena onda ¿Qué más? Y sí, hemos conocido a muchos profesores, súper buena onda Menos, menos a una persona que conocí en el área donde nos iban a dar una degustración de vinos y quesos Una persona oriental que se portó muy sangrona conmigo, me hizo burla y me dio la diabetes un rato Y me irá a quejarme, neta No, puchito, yo estoy bien enojón Y siempre les digo, el servicio tiene que ser excelente en todos lados Porque tú estás pagando por él ¿No? O sea, es más, ya empezó, ya se me quitó la buena vibra Me odio el mundo No, puchito, yo no te río ¿Qué te dije yo? Es que ya me relajé, que no dejara que una persona amargara el día Me relajé Y he decidido quejarme porque si no iba a perder como dos horas de mi vida Iba a amargarme más Y ya Igual no le decía nada Y ahorita venimos a... Venimos a comer a este lugar que lo conocimos o lo probamos por primera vez en Las Vegas Nos encantó, no habíamos encontrado el lugar hasta ahorita Y a comer Unos deliciosos y bastante nutritivos, sobre todo grasosos Camarones Camarones Aquí vamos, sorry Gracias Bienvenido Ahora sí que baratas Y ahorita les enseñamos la comida, pero levemente porque luego nos dicen Uy, otra vez enseñar comida Es lo que hay Es que de pandillas, a nosotros, uno de los gustos más grandes que compartimos es comer Y comer Y comer Y travesuras y comer Y luego yo como así un buen sepuche Que asombra, ¿verdad? Sí, a ver, ¿dónde? Digo, ¿dónde viene? Los tirón Los tirón La palla, ¿te acuerdas? Sí Pero sí, de las cosas que más nos encantan en la vida Y que más disfrutamos Y que obviamente como es algo bonito para nosotros y que nos encanta, nos gusta mostrárselo Pues salud Nos vemos en un rato Y algo bonito No, pero tú no tienes Sí, tienes Bueno Puchis Puchis, mi querida Puchis Es una gran tipa mi Puchis Ahora ya camina lento con perdón del tiempo Salud Oh, sí, papis y mamis Me dio ganas de decir papis y mamis por tan deliciosa jugosidad que se ve aquí Y esta también deliciosa jugosidad Un beso Esto degustaremos Esto engulliremos Pues nos vemos en un ratito también Los amamos mucho Y para no aburrirlos Con nuestra comida 2 horas voy a decir que este es el más rico Si solo hay 3 es muy poquito pues Muy poquito Salute Bye Apúrale Puchis Apúrale Puchis Apúrale Puchis Tengo hambre La tripa va a reventar Ayúdame a buscar la bolsita Puchis Pues aquí hay una bolsita No Hay otra bolsita No, estoy hablando con flores Andale Creo que se nos olvidó allá en el barquito Ja Vámonos por favor Vámonos, 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 vámonos viene Vamos a pasar Vámonos Hola pandillas Cada de hermosas Porque si les digo algo feo Se la suscribe Hola pandillas Según Puchis Me lleva a un restaurante muy Prediciado Que? Prediciado Que es eso? Predicioso Me inventas palabras Bueno, me lleva a un restaurante muy chido, según él Pero no encontramos bandillas Y el Uber nos dejó bien lejos El Uber se la jaló Se la jaló durísimo Y hay un vallenato desesperado Una laguna desesperada Y una pintura Un chupe Pero hay una pintura pero no se ve bien ¿A dónde vamos, Pusis? Mira aquí hay playeras De la pequeña Habana Estamos en Delirlo, Habana La pequeña Habana Como pueden ver, Habana por todos lados Cuba por todos lados Esta melena De León Despierta, despierta León No, porque Pusis siempre me obliga a sentarme Donde no quiero Ah, quería sentarse en este lugar Pero yo quería este lugar Porque tenía apreciación de toda esa vista Pero la gandallita ya estaba girando Para sentarse aquí Y ahora me tocó a mí, Pusis ¿Y qué tasa va a tener, Pusis? Todavía no sé La Pusis, ya venimos a un restaurante cubano La Pusis se va a pedir una langosta laquillo Que el precio es de, no parece Eso me asusta Eso me asusta Y yo me voy a pedir No sé, ahorita veré Estamos en la pequeña Habana Como ya les dijimos Y ahorita después de comer Vamos a pasear un rato Y a conocer más de por aquí Pusis, te voy a decir algo Que te va a sorprender Me voy a quedar ¿A vivir aquí? Ok Luego regresamos No me sorprendí Tremendos plátanos que nos acaban de traer ¿Nos acaban? Que le acaban de traer a la Pusis Vean pandillas Pedí platanitos Porque pensé que iban a ser platanitos De los chiquitos A Paula, para los que no sepan Le encantan los plátanos O sea Y bueno, y también la langosta Y pidió la langosta chicken Langosta Mucho más plátanos Mucho más plátanos Y yo pedí eso súper raro No sé qué Miren Hola Soy una pinza Hola Soy un ano de puerco Eso yo les digo ano de puerco Pero ya supe ahorita que es de calamar Siempre lo veo y digo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso tan raro? Vamos a ver delicioso panilla Espero que lo disfruten con nosotros Pues ya vamos a entrarle durísimo a la comida Siempre digo esto Cuando como desconozco Le pongo bravo No convide Saco el colmillo Y los muerdo Así que ahorita nos vemos Porque no he comido Y listo de tiempo Pandillas Ups, están en el baño Ya me di el calor extremo Pero de verdad Extremísimo Hace rato Estaban entrevistando a alguien por allá Les voy a enseñar Por allá Hay unas cámaras gigantes enormes Y de repente volteamos Y ya no estaban Y la gente estuvo a hacer el suje así Pero no los conocí Siempre en todos los viajes Nos toca que nos encontramos Así como que entrevistan a alguien Y de repente pum Ya no están Así nos encontramos Alguien en Las Vegas En París En Londres Siempre ha sido como Un detallito de todos nuestros viajes Y estoy esperando a Puchis Para dar unas vueltas por aquí Y encontrar algunos recuerditos Para dar recuerditos Según los detalles para la familia Y ya irnos en la madrugada A los aeropuertos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! qué bonita trae un dulce chito en el cachete a ver puede marcar mi trayectoria amor no permito porque no es mío y la gente debe de saberlo voy a contar algo de pus que hizo él se despintó el tatuaje ah no les tengo que contar pandillas que no sé por qué mi tatuaje en partes de la donde está negro marcado como que se está despintando voy a ir a que me lo retoquen pero pues qué onda qué onda qué el tatuaje es el diamante porque el amor es íntegro de hecho les voy a decir la verdad cuando les estaban haciendo el tatuaje a Kuchi me dolía tanto que decía si quería haga lo más superficial por favor y el chavo le decía no pero se te va a despintar más rápido te va a durar menos se va a colorar yo no aguanto y ya mentira me voy a echar a correr a la pequeña van y nunca me vas a encontrar voy a perder aquí entre mis amigos los cubanos ya me está dando mi calor de menopausia ay si me hubieran de ver a Kuchi luego de menopausia Kuchi tiene dos pasaportes porque no está pegada a la visa no y en uno de sus pasaportes tiene las cejas normales pero con el paso del tiempo como Kuchi es cada día más enojón más amargadito se le van bajando las cejas entonces cada año se le baja un centímetro empecé así en el pasaporte segundo, tercero, cuarto me muero con la boca aquí como el filtro del ángel ya no está por cierto pero estamos por cierto nuestras redes sociales bueno Kuchi no quiere las redes sociales miastro ¡Kuchi no! 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 ahí está el increíble King Kong ahí está la mujer bailadora el payaso asesino y la niña travesura sí no! no. la puchis anda buscando un ukulele nuevo entonces venimos a una tienda de música bueno de instrumentos musicales y estamos checando Esto es lo que hay Y este le gustó a ella Pero este es ¿Cómo se llama? Electroacústico Ajá Pero chequen Tiene para conectarse Yo lo veo muy bonito este Pero no sé Este está bien bonito Un amigo ahorita nos dijo De aquí Que acabamos de hacer Gente muy chida por todos lados Sí Que este está muy padre Y me dijo así Como este es para ti Y le salió un traje de luz Han enterado varios músicos Y se pueden agarrar las guitarras A tocarlas A sentirlas Y eso está súper bien Este No sé Está padre Pones nerviosa Puchina Pones nerviosa Y no puedo Bandillas aquí Los instrumentos Son más valiosos que México O sea Si se van a comprar El instrumento Aquí en México ¿No? Sí oye Sí oye Pero o sea O que alguien se los mande Porque si no Pagarían más por el avión El hotel No es que por ejemplo Miren este cuesta Doscientos treinta ¿No? ¿Cuánto en México? Como Cuatro mil Ochocientos pesos Y este Yo lo vi allá En Córnavaca Y costaba Unce mil O sea ¿Sí? Sí Seis mil pesos Más 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 Ahora pandillas Yo también tengo mis talentos ocultos Les voy a tocar la canción Más increíble En piano La más difícil Se llama El bola del moscardón Tócalo Puchis Es que la estás tocando bien Nueva versión Patentada Puchis Ya encontré El instrumento perfecto para ti ¿Cuál? ¿La batería? ¿Sí o no? Ya encontré el tuyo Puchis Te lo puedo mover el cuello Yo no puedo mover la canción Pandillas, ¿no? Pandillas Pandillas Sí hay pandillas Puchis Exacto Es una gran maleta para poder Llevarnos las cosas Si vamos a poner una maleta adentro Para que no se pase el peso Así dividimos el peso entre las dos maletas Y ya no hay problema porque si no luego son bien tranzas En algunos aeropuertos Y te quieren cobrar un ojo de la cara Y chequen Gira muy chido Y aparte de eso ¿Qué traes ahí? ¿Cuál tortuga con caparazón? Pandilla Yo de verdad creía que ya no me debo comprarlo Pero si, se dio Nos alcanzó Si, ábrelo y enséñalo Que bonito está Mira una gran tienda de ropas Vamos a entrar No, no quiero entrar a esa tienda Estamos medio desperdidos, está muy abandonada esta plaza Si, vean la plaza Esta plaza da miedo, aquí podrían salir esos payasos que salen Y dados un susto que parecen cuatro sustos Está muy deprimente esta plaza Si, está muy deprimente Vámonos Estoy cansadito ya Estamos a punto de picar algo Mira, son unas cosas que van pequeños que son venezolanos Y entonces aquí ya nos vamos a ir después a relajar un rato al hotel Hacer maletas Y prepararnos para regresar a la realidad La realidad mía es la siguiente Mi realidad llegando a Cuernaván que es lo siguiente Gordura Gordura, sensación de incomodidad panzal Chichis caídas Caídas Me recuperaré física y mentalmente de mi gordura en unas dos semanas Mi preciosa, mi angelito, mi hermosa reina filipina Te amo En realidad esta luna de miel va a ser inolvidable, la única No, puchis es increíble contigo Todo lo que hacemos Serían cosas tan sencillas como sentarse en un restaurante Van a comer pequeños, tomar una cerveza, tomar un cóctel Algo así lo disfruto O estar en la playa O estar haciendo travesuras Pero no me refiero a esas travesuras Travesuras de estar corriendo por ahí Jugando, molestándonos Haciendo lo que nos dé risa Eso es increíble Me la pasé increíble contigo, puchis No pido más a la vida Más que bajar mi chichis y mi panza llegando Pero por mientras Estoy feliz Yo, puchis, puchis Paola Herrera Ese punto Estoy muy feliz Eres Paola de Castrejón ahora Paola de Gracilla Estoy muy feliz porque Desde que estábamos en el aeropuerto Miami Supe que iba a ser inolvidable Nuestra luna de miel Porque yo jugaba mucho con puchis Y puchis decía que había un perímetro Alrededor de mí Donde yo molestaba a la gente Entonces En el aeropuerto molestaba mucho a la gente Estaba desesperada y gritaba Y hacía rollo Se reía como loca Así Estaba bien feliz Porque ya iba a empezar Entonces Conocí Miami Conocí las Bahamas Puchis conoció Cozumel Las Bahamas también lo conocía Ah, las Bahamas Y me la pasé increíble Todos estos días Repetía No, estoy muy feliz Estoy muy feliz A lo mejor yo no lo decía frente a cámara Pero a puchis le decía Me hace muy feliz Y cada vez que dormía Decía puchis es mi persona ideal Y sí, hacemos travesuras Pero no Las travesuras de puchis Sí, 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 sí Sí, esas Puchis, imagina Si no Ya ¿Por qué está haciendo? Espero ver este video En unos 10 años Y sentirme muy feliz Con mi puchis Así va a ser Así va a ser Así va a ser Tú eres la mujer Perfecta para mí Puchis nació para estar conmigo Ya estaba predestinado Para estar conmigo Para ser felices ¿Verdad? Sí Y bueno pandillas Pues ya Amarré Eso quiere decir que puedo ser gordo Ya, de aquí voy a engordar como Sí, como un mero Simpson Gordito, pelón Y cervecero No siento puchis ya Aquí les voy a hacer todas las redes sociales De Paulín De puchis Paola Hermosa Y las mías Síganos mucho pandillas Los amamos La tetaza de mi vidaza Puchis está compitiendo conmigo Para ser el mejor Chequen Yo tengo que meter Todas las rayadas Y puchis Todas las lisas Lisitas Ay ¿Cuál vas a meter puchis? Yo en la prepa Cuando era malo ¿Cuál vas a meter puchis? Dale, lo hubiera metido Lo hubiera metido Ok Vamos a contársela como buena Porque la puse justo aquí Le dio un golpesazo a la cámara Quería hacer una toma No pensé que la fueras a meter Ok Lo hubiera metido Ok, ok Sí, sí La siguiente Golpesazos Hasta me subo Lejos Ah, eso es mi coche No Perdiste Metiste la negra ¿Sinalgur? ¿En serio? ¿Cuál? Metiste la negra No, metí la roja No, ya Perdiste Ni modo Perdiste por Por payaso Pues ya vamos a jugar A la nada Ahora yo le doy a nada ¿Ustedes vieron Que fui fatal No fui tan malo ¿Sí? No 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 No, metiste una de miel Que meter la negra Las esposas Dejen ganar a los esposos Para Conservar la dignidad ¿Puedes hacer eso por mí? No Vamos a ver ¿Qué está haciendo la puse? ¿Podrá? ¿No podrá? ¿Me dará un bien en la casa? Ea, ea, ea Ea, ea Las hermosas pandillas Que nos están sintonizando Desde... Desde... ¿Todo el canal de deportes? Todo, eh, sí Todo, sí Perdí ¿Por qué perdiste, puchis? Seguramente Antidoping Te lo hagan No, porque puchis metido Esta pelota negra Con mi conciencia Ya lo sé Ya sé que así tienes la conciencia Por eso no puedes dormir, mi puchis Sí, panillas Busquen ese tweet De no puedo dormir Aquí, aquí, aquí ¿De esta fecha ¿Cuánto estamos? ¿A seis, siete? Mira Mira, mira ¡Qué grosero! Para ya no la sabía No triunfe Ya lo que me llevas yo Sorteando mi puchis Nada quiere hacerme el rudo Jajaja Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Puchis que se siente Estar despiertos las horas Ay, no Estoy cansadísimo Y puchis que ayer he hecho la fiesta al extremo Quiero mimi No les voy a mentir Pandillas Fui al baño Y dejé cuidando la puchis El equipaje Ahí la podremos apreciar lo lejos Y está agarrando su teléfono Puchis, 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 puchis O sea, no como si tuviera enfermedad del estómago Pero no es eso Está desvelado Quiero más besos Ya no Enfrente Enfrente Cachete Derecho Es el izquierdo Pero cachete Eh, pompa derecha Pompa derecha Pompa, dije Dije Me lo pasé súper bonito En la luna de mierda Pero es súper padre Todo, todo lo disfruté Increíble Descansamos mucho Jugamos mucho Enfiestamos Mucho Todo bien bonito Con el sueño Trae tu sueño Hoy no vuelves a la chitada Yo no voy a decir eso Ay, tapuz No hacerte ningún artigo Para que te detesco asumido Si, si voy a salir chitada Ay, Dios Ya estamos en México En la ciudad de México Y estamos a punto de abordar el autobús Tenemos 5 minutos No, 10 minutos Para comernos Estás delicia Magenifique Magenifique Qué rico Uy, qué rico Los queremos mucho Ya nos vemos en la casa Bien, un ratito más Vamos a ver que ahí De nuevo en la casa Los amamos mucho Los queremos mucho Estuvieron aquí con nosotros Todo nuestro urbe de miel Estuvo increíble Nos la pasamos Increíble Y todos sus comentarios Súper bonitos Gracias por seguirnos En nuestras redes sociales Los amamos mucho Oye amor ¿Te muerdo del diente? Creo que no Y quiero decir que Puchi No se lavó las manos Sí, sí, sí Así con el aire Ya hay que comer Bye Gracias 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 por ver el video